El subcomisario Carlos Acevedo, el asistente técnico Raúl Asencio y el subprefecto Chigo Araya fueron los tres detectives que recibieron de manos del alcalde Jaime Bertín la medalla Municipalidad de Osorno por su destacada labor al servicio de la comunidad en el marco de la celebración del aniversario número 82 de la Policía de Investigaciones de Chile que tuvo lugar en dependencia de la Casa del Folclor. La Autoridad Comunal señaló a los presentes que hoy en día la PDI se ha consolidado como una entidad que no solo cumple con su rol de investigación policial, sino también ha generado una sólida vinculación con nuestros vecinos, por lo que nos sumamos a este festejo por un nuevo aniversario, distinguiendo en la persona de estos tres funcionarios a toda una institución que siempre ha contado con el apoyo del municipio para desarrollar diferentes actividades de interés que redundan en un mayor bienestar de la comunidad local. Por su parte, el prefecto de la PDI Osorno, subprefecto Rodolfo Carrasco, señaló a Osorno al día que el mejor regalo que pudieron haber recibido en esta fecha tan especial es la positiva evaluación que las personas han hecho de la labor de la PDI, lo cual ha quedado plasmado, dijo en diferentes estudios y encuestas al respecto, un reconocimiento que agradecemos y que nos insta a seguir realizando nuestra labor con más fuerza y dedicación. Además, el funcionario policial destacó el apoyo que siempre han tenido de la municipalidad en cada una de las acciones que han realizado. La verdad es que muy contento de la acogida que nos hace el alcalde todos los años para celebrar nuestro aniversario, en este caso 82 años que cumple la PDI, y poder también que participe la comunidad, autoridades locales también y regionales, estar acá también apoyándonos en este aniversario. Durante esta ceremonia, el alcalde Jaime Bertín también hizo entrega formal del moderno equipo de amplificación que la PDI adquirió, gracias a un aporte de 2.486.000 pesos que le efectuó al municipio local, y el cual será utilizado en las diversas charlas y campañas de prevención de delitos que efectuaremos junto a la comunidad, sostuvo al respecto al prefecto de la policía civil en la zona.